Muy buena mi gente, ¿cómo andan? Espero que todo esté súper, 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 súper bien. Mi nombre es Pacha, esto es Ganancias Cripto. Te pregunto, ¿te gustó MyDefiPet? ¿Lo miraste, entraste y ya tenés tu mascota ahí adentro? ¿Te gustó CryptoBlades? ¿Ya tenés tu personaje? ¿Ya estás luchando? ¿Estás ganando dinero? Como mostramos hoy en el video en vivo que estamos ganando con CryptoBlades, con esta herramienta que te dejamos acá para ganar todas las batallas. ¿Estás esperando que salga MyDefiPet y te gusta? ¿Estás en Axie Infinity también? Bueno, hoy te traigo un nuevo juego que está por salir. Arranca el juego full el primero de agosto. Estamos cerca. Dale, ya lo podés empezar a probar. Es otro juego con NFT que te va a volar la cabeza. A nosotros nos encantó. Es súper, pero súper, digamos, complejo. Tiene de todo, pero si lo agarrás con tiempo, empezás a aprenderlo y cuando pasan dos o tres días que el juego comenzó, sos un experto, amigo. Así que, quedate en este video que te voy a contar todo sobre Plant vs. Undead. Bueno, ahora sí, acá estamos. Antes que nada, lo de siempre. Si sos nuevo, bienvenido. Suscríbete, dale a la campanita. Así cualquier video que subimos te enterás instantáneamente y además cuando estamos haciendo un vivo, ping, te va a avisar. Entonces, dicho esto, otra cosa también. Twitter. No te olvides, tenemos un Twitter hermoso. Seguirnos en Twitter. Ahí vas a encontrar noticias, novedades, sorteos, concursos. Entonces, cualquier cosa de la que suceda en el mercado de cripto la estamos avisando vía Twitter. Y también tenemos una comunidad hermosa, orgulloso de la comunidad de Telerand que formamos. Tenemos un canal de noticias en Telerand y un grupo de Telerand con 4.900 miembros y un canal donde subimos todo y encontrás todo en hilo de... Mirá, un hilo cronológico perfecto que no se pierde por tantos chats. Te dejo el link de acceso tanto a los grupos y canal de noticias de Telerand como al Twitter en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a recorrer Plant vs. Undead que era lo que te quería mostrar en este video. ¿Qué encontramos cuando entramos a la página oficial de Plant vs. Undead? Lo primero que vas a ver arriba de la página es la posibilidad de poder comprar el token nativo de esta plataforma que se llama PBU, Plant vs. Undead, en PancakeSwap donde actualmente, puedes ir a mirarlo, tiene un valor de... Vamos a hacer el ejemplo claro acá en PancakeSwap un Plantas vs. Undead y Vuesd un Plant vs. Undead o un PBU 2,71 dólares. Ese es el precio actual de este token que creo le queda mucho camino por recorrer. Recordá que esto no es un asesoramiento financiero, pero te cuento lo que a mí me parece porque es tremendo proyecto este con todo lo que se viene y la complejidad del proyecto que a veces uno se pone a pensar cómo hacen para crear este tipo de juegos. Es increíble. Entonces, querés comprar el token, tocas acá, te va a llevar a PancakeSwap y ahí ya vas a tener para comprar el token con la moneda que desees. Una vez en la página continuamos, nos encontramos con el white paper no lo vamos a recorrer ahora porque tengo uno en español, mucho mejor que este que está acá. Nos encontramos con todas sus redes, desde Discord hasta el Telerand, Facebook, Twitter. Acá te podés registrar, no sirve para nada por ahora el registro. Yo me registré, no he recibido nada, pero para que te registres, luego encontramos tres botones en la web. Uno es el que nos lleva al Marketplace. El Marketplace es el lugar donde vas a poder comprar o vender tus plantas o cualquier elemento que el juego nos permita hacer para que puedas interactuar con otras personas como vos o como yo que quieran vender o comprar también su planta o sus mejoras para el juego. Acá nos encontramos una sección de Farm. ¿Qué es la sección Farm? Mirá, vos para comenzar el juego, tu primera inversión en este juego es vas a comprar una semilla. Vas a comprar una semilla. De esta semilla, las 24 horas que vos la compres, van a ser una planta. Esta planta te va a servir para dos cuestiones. La primera es, por supuesto, vas a poder pelear en una arena similar a la de Axie Infinity versus otras personas con tus plantas versus las plantas de ellos. Y además, tu planta va a poder farmear el token nativo de la plataforma. Pero no lo va a hacer directamente. Vas a poder farmear un token que es interno, que no va a estar listado, que no va a tener liquidez, que se llama Luz Solar. Si no me equivoco, las siglas son LE en el español. Y ese token que farmeas, que es la Luz Solar, lo vas a poder cambiar por PBU dentro de la plataforma. Va a haber una especie de Exchange donde vas a poder cambiar la Luz Solar que vas farmeando por PBU. Según el tipo de planta que te toque, hay diferentes tipos, también lo vamos a ver ahora en el Marketplace. Es la cantidad de Luz Solar que vas a generar por día. Por ende, vas a poder generar más o menos PBU según el tipo de planta que tengas. Bien. Entonces, todo el juego comienza con la compra de semillas para que puedas empezar a tener tus NFT, que son las plantas. Bien. Estos son los tipos de plantas que tenés en el juego. Acá nos pasas una breve, digamos, nos muestra, nos da un vistazo a lo que es la sección del juego. El juego se tiene que descargar. Para descargarlo, lo descargas desde esta parte, donde dice Download. La descargas en la versión beta. Te va a entregar token PBU, pero no los vas a poder canjear. Porque son tokens de prueba. No tienen valor. No es que lo que estés ganando ahí, lo vas a poder ir a canjear. Eso, no todavía. Hasta que no comience el juego el primero de agosto, no vas a poder generar ingresos en el juego. Bien. Entonces, tengo atrás con el juego. Acá ves una típica escena de una pelea. Fíjate que están las plantas. Proteges al árbol madre. Vienen los muertos, los zombies o como le quieras llamar. Bueno, no, en realidad es ver a plantas versus zombies. Estos son andead. Y tus plantas tienen que dispararles para proteger a su árbol. Según las plantas, cómo las ubicas o de qué tipo son, se pueden generar sinergia entre estas plantas para que generen más poder. Lo mismo sucede con el farmeo. Tanto en la pelea como en el farmeo, según el grupo de plantas que tengas, depende del poder que vas a tener. Tanto para la pelea como para el farmeo. Un ejemplo. Si vos en la pelea pones tres plantas de fuego alineadas, van a generar un poder especial. Y si pones cinco, más poder aún. Ahora, para el farmeo, si vos tenés, por ejemplo, cinco plantas de una, no sé, la variedad fuego. Esas plantas van a hacer que haya muchas probabilidades de que genere alguna cuestión en el juego. Ya vamos a ver también algún detallecito que nos cuenta cómo es eso. Pero quiero que tengas en cuenta esto de la sinergia. Entonces, tener un grupo de plantas de cierto nivel, de cierto tipo, te va a generar beneficios. Tanto en el modo de la pelea de la arena, como en el modo aventura. Acá seguimos, nos muestra un poquito más. Nos muestra los tipos de árboles madres que hay. Nos muestra el tipo de plantas que tenemos acá. Fijate, esto sería una especie de inventario de las plantas que tenés. Después, acá nos habla de la sinergia. Importante, ves, en las ubicaciones. Mirá, la posición de las plantas es importante. Estas proveen sinergia. Por ejemplo, tres plantas adyacentes de fuego generan una emisión, digamos, de ataque de esta planta. Pero cinco generan explosiones. Lo mismo pasa con otros elementos. Los jugadores pueden mover las plantas en el medio de un round para crear nuevas sinergias. Importante saberlo para el modo de juego. Ya podés ir descargándote el juego en la versión beta, como te conté. Y podés probarlo, te va a dar tokens para poder jugar. De esta manera ya te vas poniendo como más canchero con el juego. Bien, este es el token. Este es el símbolo del token PBU. Y nos dice que el PBU puede ser usado en el marketplace para comprar semillas y plantas. Que también tiene una función social. Enviar CBU tokens a tus amigos, en los chats a tus amigos. Cambiarlo por NFT y demás. Y jugar para ganar. Todos los modos de juego tienen, digamos, recompensas en dinero real. Que es en este token. Acá miramos los tokenomics. Token para la venta, 700.000. Liquides, 200.000. Lockup, 280 millones. Que es un 93.33% del total. Y van a ir liberando de este que está bloqueado 5% cada mes. Luego de que el juego sea lanzado, que es el 1 de agosto. Desde el 1 de septiembre, todos los meses, la regane de vuelta este 5% que se va a ir desbloqueando. Bien. Acá está el contrato donde se puede chequear el bloqueo de estos tokens. Esto lo hacen para proteger también la moneda. Y acá está el uso de los fondos que se va a ir agrandando, que es 50% para expensas de desarrollo. Y 50% para liquidez. Acá nos muestran su roadmap. Donde ya prácticamente estaríamos acá, cerca al lanzamiento oficial. Van a poner un marketplace, agregar cuestiones. Nada, el juego central, modo supervivencia, arena, 1 vs 1. Todo lo que piensan hacer. Por ahora viene todo, lo están cumpliendo a rajatabla. Piensan el año que viene. Como ven, continuar ahí ampliando el proyecto, expandiéndolo. Va a haber como una especie de gobernanza del token, digamos. Que nos va a permitir poder sugerir nuevos juegos. De verdad que es un proyecto que cuando te empezás a meter, te das cuenta que es un proyecto interesantísimo. Tiene un cruce de cuestiones. Tiene una complejidad. Que a primer momento te dice, no, es demasiado para leer, es demasiado para aprender. Pero cuando lo empezás a mirar, decís, quiero entrar. Yo arranqué que no quería saber nada. Y ya me compré una semilla que ahora te la voy a mostrar. Mira, también hablan de que va a haber beneficios para los que tengan el token como holder. Va a haber un beneficio que va a ser automático, que va a recibir intereses de alguna forma semanal. Dice acá que va a recibir intereses semanales sin hacer nada. Todo va a ser calculado automáticamente y podrás usar tu token en cualquier momento. Y haciendo holding de diferentes plantas, vas a recaudar más energía solar también. Y la energía solar esta que yo te hablaba, la vas a poder consumir. ¿Qué van a hacer? Va a haber un montón de mejoras que las vas a poder comprar con ese token de energía solar. Pero también vas a poder usar ese token para cambiarlo por PBU y hacerlo dinero. Pero, te digo, por lo que vi y por lo que vamos a mirar ahora, esa energía solar la vas a poder usar para tantas cuestiones que te pueden hacer crear incluso mayor cantidad de plantas. Porque tus plantas van a agarrar semillas. Es importante y lo vas a mirar ahora también más adelante. Acá te habla todo del equipo de desarrollo. Nos cuentan, la típica. Acá te podés hacer esto que te decía yo de suscribirte, que por ahora no he recibido nada. Hasta ahí, todo bien y no hay mucho más que contar. Mirá, si querés vamos a pasar ahora al PDF que tengo en español para que lo puedas conocer. Y después nos vamos a ver el Marketplace. Mirá, vamos a arrancar este PDF que tengo en español. Donde os cuento un poquito, acá ya lo vimos, el roadmap. No hay mucho más que mirar ahí. Acá nos habla del token. Los beneficios del token. Tener el token PBU te dará intereses. Los intereses te pagan en PBU semanalmente. También lo miramos. Los de las plantas también lo vimos. Habla acá del lanzamiento del mercado. Y nos dice que el lanzamiento del mercado va a ser una semilla. O sea, comprar una planta. Una semilla que se va a convertir en planta. Cuesta 100 PBU. ¿Cuánto es esto? Mirá, 100 PBU. Acá lo podemos mirar. 100 PBU. Es 268 dólares al momento actual de este video. Comprar una semilla. Bien. Comprar un terreno. 1000 PBU. 2.700 dólares. Comprar un terreno. Ahora te voy a contar también cuál es el beneficio de tener un terreno. Pero, fíjate. Hay cuatro tipos de terrenos que te pueden tocar. Cuatro tipos de terrenos. Desde el mejor de todos al más común. Y te vale 2.700 dólares un terreno. ¿Qué te permite el terreno? A simple, digamos, rápido. Vos podés tener el terreno normal que vamos a tener todos cuando comenzamos a jugar. Te permite tener, si no me equivoco ahora lo vamos a mirar. Cinco plantas y un árbol. Y el terreno te permite ampliar esa capacidad de plantas. Para que puedas tener más NFT. ¿Sí? Por el momento todos podemos empezar farmando con cinco plantas y un árbol. ¿Querés más? 2.700 dólares. Comprar un terreno mientras haya. Bien. Mientras haya. Y después hay un paquete que cuesta 3.000 PBU 2.999. Vamos a simularlo acá. 2.999. O sea, 8.000 dólares. El paquete de 8.000 dólares te trae. Perdón, ¿eh? El paquete de 8.000 dólares te trae. Una tierra. O sea, 1.000 dólares. Más 21 semillas. Más 21.000. Perdón, 21.000 semillas. No, 21 semillas. Después hay un paquete que se llama paquete de agricultura eficiente. ¿Qué trae? Digamos, cuesta 3.000 PBU. Vamos a mirar acá. 2.900 PBU. 7.980 dólares. 8.000 dólares te vale ese paquete. Está acá. Pero te trae una tierra, que puede salir cualquiera de los 4 modelos de tierra, más 21 semillas. O sea, 21 plantas. Ese paquete está interesante. Parece caro. Pero recuerden, después viniendo de juegos como Axie Infinity, donde armar un equipo de 3 Axie te vale 2.000 dólares. Bueno, hoy está un poco más grato, pero 2.000 dólares. Tampoco estamos hablando de tan caro, 2.700 dólares para alguien que se la quiera jugar en el proyecto, que te tenga una tierra y 21 semillas. Porque recordá que las plantas las podés vender en el Marketplace. Entonces, de alguna forma, te puede terminar siendo rentable y hacer esta inversión y ver qué va a pasar. Yo, sinceramente, lo estoy pensando. Todavía no lo sé. Después te contaré. Y después está el paquete de propietario, que este ya es listo. Me compré el juego. 10.000 PBU. Vamos a mirar acá. 10.000 PBU. 26.000 dólares. 26.000 dólares. ¿Qué te da? 3 tierras y 88 semillas. Hay que calcular después bien qué pasa si vendés estas 88 semillas o las plantas. Porque recordá que acá te pueden tocar plantas de buen, digamos, excelentes plantas. Porque hay diferentes plantas de diferentes tipos. Lo mismo que las tierras, ¿no? Y capaz que te toque un NFT buenísimo que farmea mucho y te genera ingresos si lo recuperás. Recordá que las plantas sirven para dos cuestiones. Te van a hacer ganar dinero en el modo arena. Y te van a hacer ganar dinero en el modo supervivencia o aventura. Y este dinero lo vas a poder cambiar. Y además, te van a hacer ganar dinero con el farming. Van a estar farmeando cuando vos dormís. Van a estar generando este token de luz. Y ese token vos lo vas a poder cambiar por PBU. Entonces, es importante que sepas esto. Que las plantas van a generar ingresos mientras no estamos haciendo nada. ¿Qué dice acá? Que los activos disponibles para el comienzo son 22.000 semillas y no va a haber más. Y 1.089 tierras y no va a haber más. Cuando se alcanza uno de esos límites, el paquete se cerrará. No vas a comprar más de esos paquetes. Importante saberlo. Descripción general del modo de granja. Características principales. Para estar en la granja, para generar ingresos pasivos que yo te decía. Esto es la granja. Necesitas plantas o árboles NFT para jugar en el modo granja. Si no, no podés. Si no compras ninguna planta, no podés hacer este modo de recompensas pasivas. Que te va a dar la posibilidad del juego. Todo el mundo tiene 6 plazas de granjas gratis. 5 para plantas y 1 para un árbol. Lo que te decía hoy. Y si deseas aumentar la capacidad, deberás poseer tierras. Hay 4 temporadas y más de 20 eventos meteorológicos en el modo granja. Cada evento afecta la productividad de plantas y árboles. Esto es, vos vas a tener tus plantas farmeando. Y hay un montón de cosas que te pueden afectar. Según el tipo de planta que tengas. Es según el evento meteorológico que la afecta. Si hay lluvia, si hay nieve. Hay plantas que se ven afectadas. ¿Qué significa que se ven afectadas? Que van a disminuir la producción de este token de luz que vos sabés que farmeas. La planta, por ejemplo, viene y te dicen. Esta planta farmea tantos tokens de luz por día. Bueno, si hay un evento que la afecta. Va a reducir esa capacidad de producción de tokens de luz. Por ende, vas a ganar menos. Pero, ¿te acordás que te conté que había mejoras? También vas a poder comprar mejoras. Que contrarrestan los efectos climáticos. Lo están haciendo para que vos también uses estos tokens de luz que ganás. Y no los estés cambiando constantemente por PBU. Entonces te vas a decir. Comprá esto que te ayuda para la nieve. Comprá esto que te ayuda para el sol. Comprá esto que te ayuda para la lluvia. Y al final te gastaste todo. Y cuando querés irte a cambiar por PBU no cambiaste nada. Pero básicamente esa es la idea del juego. Y está bien que incentiven a que hagas estas reinversiones. Porque ayuda al juego, ayuda al ecosistema. Y por supuesto ayuda al valor de su token. Porque no todo el mundo está cambiando constantemente. Luego, hay cuatro temporadas. Ya te lo conté. Y las herramientas ayudan. Lo que te contaba recién. Activa la agricultura, el riego, la protección contra el clima. O los insectos. Todo esto que vos podés comprar como mejora. Va a salir de tu bolsillo. Que es lo que generaste pasivamente o en las batallas. Y después lo vas a usar acá. O no. Eso va a ser tu decisión. Los elementos son importantes en la estrategia agrícola. Tanto para plantas, árboles como para las tierras. Acá está en la descripción general de modo granja. Características principales. Podés usar herramientas para ayudar a la granja de tus amigos. La energía de luz. Los tokens. LE. Obtenía. En este modo se puede intercambiar directamente a PBU. Al token que podés cambiar en PancakeSwap por BNB, por VOD. Este es el token que te llevas por jugar el juego. ¿Sí? O sea, vos te llevas el LE y lo cambias por este token. Que es después el que canjeas en PancakeSwap por cualquier otra moneda. LE. La relación PBU no es fija. ¿Qué significa? Que van a ir cambiando la relación. Si yo me llevo por cada 100 LE un PBU. Mañana puede estar 50. Pasado puede estar 120. La van a ir cambiando. Y te dice que estés atento. Como va cambiando para poder maximizar tus ganancias. Acá nos habla de las semillas y de las tierras. Fijate, hay disponibles 22.000 semillas. Y la primera oleada es. Las semillas necesitan 24 horas para prepararlas. Yo compré una semilla hace una hora. Tengo que esperar mañana para que se convierta en planta. Vamos a ver qué planta me sale porque es aleatorio. Después de 24 horas se crean nuevas plantas al azar. Dentro de las próximas 12 horas. Una vez que hayan crecido por completo. Puede usarlas en la granja. Es importante porque ya empieza a farmear el token este que yo te contaba. Que después lo voy a cambiar por PBU. Ahora, también hay árboles. Árboles madre. Los árboles madre en el farm no van a generar más ganancias. Van a generar las mismas que genera una planta. Es igual que una planta. Y te quiero contar algo. Porque vos compraste tu semilla. Tu semilla se convirtió en planta. Y esa planta te genera ingresos pasivos. Bueno, ahora te cuento algo bueno. Todas las plantas hay muchas probabilidades. Bueno, en realidad son pocas. Pero hay probabilidades que cada 24 horas te puedan arrojar una semilla. Mirá. Hay, por ejemplo, en las plantas normales hay un 1% de probabilidades que te arrojan una semilla. Y las plantas de la sinergia de la luz, cuando tenés plantas unidas, cuando tenés plantas en un grupo, viste que yo te conté que podés juntar diferentes grupos de plantas similares y generan como que se potencian. Bueno, hay grupos de plantas que cuando las juntás generan un 2% de probabilidades de que te caigan semillas. Y maceta grande te aumenta en un 1% la caída de semillas. Esta es una mejora que la tenés que comprar, que dura X cantidad de días. Y hay un montón de cuestiones que pueden hacer que tus plantas larguen semillas. Esas semillas se van a convertir en otra planta. Y esta planta la vas a poder vender en el mercado como la que compraste. Entonces, también es muy interesante. Mirá si de repente tu planta te genera una caída de semillas. Tenés otra planta para poder farmear. Y esa te la regaló el juego de alguna manera. Acá te habla de las tierras. Hay disponibles 1.089 tierras. Las tierras se elegirán al azar por la compra. La rareza depende de la cantidad de elementos que tenga una tierra. ¿Qué significa esto? Te pueden salir 4 tipos de tierras. La común, la poco común, la rara, la mítica. Siempre están rodeadas por un diferente color. Y lo que significa es que cada tierra viene con elementos. Mirá, por ejemplo. Esta tierra, por supuesto cuando vas a comprar una tierra, hay 60% de probabilidades que te salga esta. 29% que te salga la poco común. 10% de probabilidades que te salga una rara. Y 1% de probabilidades que te salga la mítica. Cada tierra tiene como los elementos, de alguna manera. Tiene elementos. La mítica, esta que está acá, tiene 4 elementos. Todos. O sea, todos los elementos. La lluvia, el agua, la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. La rara tiene 3, la poco común tiene 2 y la común tiene 1. ¿Qué significa? Si tienen el elemento, por ejemplo, tierra, esta, todas las plantas de tierra que pongas en esa tierra, van a generar más producción de token de luz, por ende vas a generar más ganancias. En esta tierra, si te toca una tierra mítica, te vas a asegurar que cada planta que pongas ahí va a generar el 10% más de su producción. Porque ya te aseguras que cualquier planta que le pongas acá adentro va a generar más porque tiene todos los elementos de la tierra. Eso significa la tierra y eso es una de las posibilidades que te da de maximizar tus ganancias. Acá hablan las plantas con elementos apoyados por la tierra, producirán más energía luminosa que se puede intercambiar con fichas PBU. Lo que te decía. Si la planta es de fuego y la pones en una tierra mítica, te aseguras que te va a generar un 10% de incremento. Ahora, si la planta la pongo en esta tierra común y la tierra común da casualidad que tiene el elemento fuego, esa planta va a generar más también. ¿Se entiende? Bien, acá habla de la rareza de las semillas, funciona igual que la de las tierras. Hay cuatro tipos de semillas, la común, la poco común, igual que lo vimos acá, la rara y la mítica, en la semilla funciona igual. Y según la semilla que te sale, es la planta que te va a salir y por ende va a generar más o menos ingresos. Acá nos habla del token, del token LE, del token de energía de luz y del token PBU. El LE se puede cambiar directamente a PBU en farm. LE no es un token listado. La relación LE con PBU se ajustará mensualmente para proteger el ecosistema de PBU. Durante el primer mes, la relación media va a ser cada 100 tokens de luz, un PBU. PBU máximo para farmear, 3 millones de PBU. Cuando todos los PBU se cultiven o se farmeen, todos los LE restantes que hay se destruirán al final del mes. La relación LE va a cambiar cada cierto tiempo entre 80 y 120. Esto que está acá se va a ir entre 80 y 120. Esté atento y ajuste su estrategia en consecuencia. ¿Cómo afectan los elementos al farm? Mira acá. Hay dos formas en que un elemento afecta a la agricultura. Las tierras. Los elementos de las tierras aumentan la productividad en un 10% para las plantas o árboles del mismo elemento. Lo que te conté hoy, más arriba cuando te hablaba de las tierras. Y las plantas. Generando sinergia entre plantas de mismo tipo o árboles se va a activar y te va a generar esta mejora que yo te contaba hoy. Y acá habla de cómo afectan los elementos al farm. Cómo va a disminuir el farm si te afecta algún elemento directamente a tu planta. El fuego y te da todos los ejemplos de lo que puede pasar. Por ejemplo, no sé. El fuego. Si tenés cinco plantas de fuego, esta tierra se va a convertir inmune a la nieve, la lluvia, la ola de frío y la tormenta de invierno. Por eso está bueno tratar de tener bastantes plantas porque vas a farmear lo que realmente dice tu planta lo vas a farmear. Ahora, si vas con una plantita sola, no vas a generar sinergia. Y, por ejemplo, si viene la nieve y yo tengo una planta de fuego, me va a disminuir mi producción. En cambio, si yo tengo cinco plantas de fuego en esa tierra, automáticamente ya quedo inmune contra todos estos eventos climáticos. Está muy bien pensado este juego. Está súper complicado. Vamos a ver cómo funciona. Pero, de verdad, date el tiempo de conocerlo. Date el tiempo de estudiar los proyectos. Porque una vez que te metiste en los proyectos y arrancaste, hay una sensación tan linda de entenderlo y de poder contarle a los demás cómo funciona. Que te va a dar estas ganas de empezar a seguir jugando y de contar cómo va la historia. Y si te cuesta, para eso estamos nosotros que te ayudamos a entenderlo. Despreocúpate. Sinergias y bonificación de tierras. Mirá, acá te habla que si en una tierra tenés 15 plantas light, esto va a duplicar la probabilidad de que caigan semillas para todas las plantas. Incluso si no están en la tierra. Hay un montón de mejoras que podés tener dentro de las tierras. Fijate, hay mejoras como, no sé, productividad de los parásitos, productividad del viento. Hay de todo para que puedas hacer cuando comience el juego. Así que eso lo vamos a ir mirando cuando vaya pasando todo esto para no volverte ahora de tantas cosas y hacer un video que no sea tan, tan largo. Acá habla de las bonificaciones. Para que una planta obtenga la producción adicional, se debe activar la sinergia 1 hora antes que inicie el periodo de cosecha. Cuestiones técnicas que cuando arranque el juego te las explicamos bien al pie de la letra como nos gusta. Y acá habla de las herramientas, esta que yo te contaba que podías comprar para, digamos, te querés ir a dormir y no querés que te agarre el frío y te disminuzca la producción. Bueno, listo, te compras una mejora que te va a ayudar a protegerte de estos eventos. Fijate que, por ejemplo, no sé, el ejemplo maceta grande. Cuesta 60 tokens de energía solar. Uso una vez. Dura 30 días. Y te activa la agricultura. Digamos, ¿qué hace? Ahí duplica la posibilidad de que cualquiera de tus plantas suelten semillas. Está interesantísima. Porque acordate que las semillas te van a producir plantas que después las podés vender o usarlas para farmear. No sé, el espantapájaro, por ejemplo, te cubre los cuervos. Y así las diferentes mejoras que tenemos que hacen que vos puedas o mantener tu farm en el nivel que lo tenés según las plantas o incluso mejorarlo de alguna manera como casos acá que podrías tener doble chance de que te caiga una semilla. Acá habla de las preguntas frecuentes, de cuándo va a abrir, el trading se habilitó el 14 de julio, que las pruebas beta comienzan el 26 de julio en el modo granja y que el lanzamiento oficial es el 1 de agosto. ¿Cómo funciona la caída de semillas? Las semillas pueden caer en la granja, depende de las herramientas y los elementos. Tus plantas tienen un porcentaje de probabilidad de aceptar semillas. Estas semillas se pueden vender o comprar al mercado como semillas normales. Acá está el porcentaje de caída de semillas que te contábamos hoy. Y más preguntas frecuentes que hay sobre el proyecto. Por ahí no hay mucho más que hacer. Por último, les muestro el marketplace para que lo vean. Muy similar a lo que se ve en Axie Infinity. Yo toqué en mi cuenta y acá vemos que mi semilla le quedan 21 horas 48 minutos para convertirse en planta. Acá me muestra mi saldo en BNB y mi saldo en PBU, que es un saldo que lo tengo ahí porque voy a ver qué hago con eso. Acá si tuviera ya las plantas crecidas me las mostraría, si tuviera tierras y si tuviera un árbol madre. Por ahora no tengo ninguno. Si querés ir a un marketplace, tocas acá en marketplace y vas a poder filtrar el tipo de planta que quieras comprar o el tipo de árbol madre o el tipo de tierra que quieran comprar y vas a ver todas las ofertas que hay, tanto de tierra como de plantas o de árboles madre. Mirá, y también querés filtrar por la rareza, podés filtrar por mítico, raro, común. Y poco común. Acá ves en qué valor se están vendiendo cada una de estas plantas. En este caso podés tocar la planta esta para ver qué tipo de planta es, cuál es la producción de token de energía solar que te entrega. Fíjate que acá te da un valor en 120 horas. Te está diciendo que esta planta genera 1015 PBU, perdón, token de energía solar en 120 horas. Entonces esto te da un total de, vamos a hacerlo ahora en vivo, acá rápido. Entonces dijimos que esta planta nos daba un total de 1015 LE, el token interno de la plataforma, lo dividimos por 120 horas y esto nos dice que nos va a generar 8,45 LE por hora. Entonces ahora vamos a hacer por 24 para ver cuánto nos da en el día. Y a la vez lo vamos a hacer por 30 para ver cuánto nos genera en el mes. Nos genera 6090 por mes. ¿Te acordás que la tabla de conversión decía que cada 100 nos va a dar un token PBU? Lo vamos a dividir por 100. Y nos dice que esta planta nos genera 60 tokens PBU por mes. Fíjate que al final, básicamente estarías recuperando el valor de lo que lo pagaste en un mes. Pero después te queda un ingreso pasivo que va a generar esta planta solo con el FAM. Porque después te falta lo que te va a generar en el modo arena, donde vas a poder pelear contra otros contrincantes. Así que eso se está por ver. Pero para que te des más o menos una idea, bueno un poquito más. En realidad estoy diciendo muy justo con un mes. Es un mes y unos 10 días para que puedas llegar a tener de vuelta el dinero que pusiste. Pero por ahí quien te dice te tira una semilla a esta planta y ya tenés una planta para vender o para seguir farmeando y duplicas esto. Cuestión que en 15 o 20 días ya estás generando ganancias con el juego. Así que es importante saber esto para que lo mires. Acá cada planta te dice cuánto genera y haces tu cálculo. Después te muestra los poderes que tiene esta planta. Y si la quisieras comprar, tocas acá y ya te va a abrir MetaMask. Te los va a descontar directamente los PU para que puedas hacer la compra de la planta. No hay mucho más acá. Podemos seguir mirando en la cuestión del FAM. Todavía no vamos a ver nada acá. Acá seguramente van a estar nuestras plantas. Y acá la oferta, esta que te decía yo, donde están los 3.000 PU de 21 semillas y una planta, que sinceramente lo estoy pensando. Y acá una oferta de 88 semillas más 3 tierras. Perdón, una planta no, una tierra dije acá. Y acá con 88 semillas más 3 tierras. Es un montón, pero vale 10.000 PU. Un poco salado, pero esto nunca se sabe cómo va a terminar. Nunca se sabe estos juegos en dónde van. Por ende, siempre hay alguien que le pueda interesar. Yo estoy mirando este con un ojo abierto y con otro cerrado. Con otro cerrado estoy pensando en lo sinceramente. Así que mira, sinceramente no hay mucho más que mostrarte que esto. Te voy a mostrar si querés cómo se ve el juego. Para que veas cuál va a ser, digamos, el modo en que lo vas a ver vos en tu PC. Y creo que con eso ya estaríamos listos para lo que es Plant vs Undead. Que por ahora no tenemos mucho más que hacer que analizar el proyecto. Podés comprar el token para tenerlo como hole, esperando que el proyecto mejore. Y podés ir chusmeando un poquitito lo que se ve en el mercado. Acá vemos lo que ya se vendió, lo que recientemente se listó. Y ver el valor de las plantas que ronda aproximadamente unos 80 PBU. Vamos a mirar ahora el juego, cómo se ve. Acá tenemos lo que vemos del juego. Esta es la pantalla, digamos, principal. Donde ves, podés ver acá la parte del árbol madre, los diferentes árbol madres que hay. Por si tenés alguno, lo podrías seleccionar. Las plantas, los tipos de plantas que hay. Sería como el inventario. Estos son todos los tipos de plantas que hay. Volvemos para atrás. Este, perdón, es el inventario. Aquí te dice Coming Zoom. No se ve nada. Acá fíjate la cantidad de token PBU que tengo. La cantidad de token de luz que hay acá. Es el que podemos ver. Seguramente este es el token de luz. Acá podés cambiar el nombre a tu cuenta y demás. Y acá encontrás a tu derecha el modo survival, el modo arena y todas las opciones de configuración de menú que no están funcionando. Pero si tocas el modo arena, te dice Coming Zoom. Pero sí el modo survival te permite jugar y practicar un poquito como es. Fíjate, de acá distribuís plantas que las podés acomodar donde quieras. Por ejemplo, acá. Vamos a mover a esto. Ah, no tengo energía para mover la planta, por ende no me dejó. Cada movimiento te quita energía. La energía se va sumando acá. Y ahí vemos cómo se empiezan a tirotear estos bichitos. Lo que hacen tus plantas es cada una con su poder pegarle a estos muertos que son los que quieren venir a atacar tu árbol. Tu árbol es el que tiene diferentes poderes también al igual que ellas. Ahí destruyeron la protección que puso el mismo árbol y ahora viene una segunda ola. Y así, dale que va. Este es el juego en el modo aventura por llamarlo de alguna forma que nos va a pagar en PBU. Si jugás en el modo ahora, en el modo prueba, como estoy yo, cuando terminás, te va a pagar en Token PBU. Es una simulación del real que todavía hay que esperar el 1 de agosto, pero otra opción más de poder jugar juegos para ganar dinero. Y no está de más siempre aprenderse bien los proyectos porque a veces con algún truquito podés llegar a sacar una ventaja como lo hicimos con CryptoBlaze, con esto de la herramienta que nos permite saber a quién pelear y a quién no. Gente, miren, no hay mucho más para ver. Esto fue Plantas vs. Andeas. Espero que les haya gustado. Déjame tu comentario, por favor, en la cajita de comentarios que me encanta responder todo. Te esperamos en el grupo de Telegram y en el canal de Telegram, al igual que en Twitter. Y cualquier duda que tengas, estamos para ayudarte. Ya sabes la comunidad que tenemos, los administradores siempre dispuestos para ayudarte con este juego o con cualquier otro de los que hemos mostrado o de los que se vendrán. Espero muchísimas ganancias en estos juegos. Contame cómo te fue con CryptoBlaze, contame si estás en MyDeFiPet y contame qué te pareció Plants vs. Andeas. Gracias a todos por pertenecer a esta comunidad y nos vemos en próximos videos.